Hola chicos, bueno, voy a jugar un par de partidas y nada, como andan, que cuentan, yo acá tengo frío, estoy tapado con dos colchas o como se diga, depende de donde sean, pero nada, tengo frío. No, anoche también estaba jugando y me dormí, o sea, el juego quedó ahí abierto, igual cuando se apaga se cierra el juego, pero no sé, estaba jugando y me dormí sin darme cuenta, así que nada, y después me di cuenta que nada, al otro día porque mi celular estaba debajo de mi almohada, o sea, estaba al costado, con suerte no se cayó de la cama, pero bueno, cuestión que anoche tenía un resueño y no, me dormí sin darme cuenta, así que nada. Estuve probando para hacer live y no, 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 mi internet, la verdad, el internet que tengo no se lo recomienda a nadie, porque no anda, pero bueno. Veremos qué puedo hacer después. Me acuerdo acá a derrotar los enemigos para conseguir estrellas. No. Algo se cayó de mi pieza, no sé qué fue. Raro. Encima fue ahí en la esquina de mi pieza donde está más oscuro. Pero bueno. Bien, bien. Esta bomba que tira a Dinamite es mortal. Porque literalmente los elimina en un pestañeo. Pero bueno. Me quieren eliminar. Ajá. Ganamos. Re bien encima. Ah, y subí, miren, subí de rango. Plata 3, así que nada, re bien. A ver, a ver qué me da. Bueno, estos blines nunca usé creo. Ni sé para qué son, a ver qué son. Pero a ver, nunca, nunca hice eso. ¿Dónde está los, para usar los blines o algo así? Acá son para. A ver. ¿Dónde está para comprar? Ok. Lo subimos y compré afecto, reacción. Y, pero, ¿dónde están las, eh, acá? Ah, mirá. Eh, no entiendo nada. Reacciones. No. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Dónde están las ventas de reacciones? No entiendo. Ah, acá. Y, pero, ¿tengo que ver? Estos son reacciones. Ah. ¿Y qué más se puede comprar? A ver, ¿qué era? Eh, spray e íconos de jugador. Aspectos. Pero, aspectos no. Pongo acá. Y me lleva ahí. No entiendo. No, no entiendo. Pero bueno, no importa. Eh, voy a cortar el video. Porque si no se hace muy largo. Y ya saben que a mí no me gustan los videos largos. Así que nada. Nuevo chicos, saludos. Y agréguenme que mi D es. Ah, me agrego. No sé cuántos amigos podés agregar. Pero tengo un montón ya. Porque yo agrego. Acepto a todos. Mi D es. Que Vinci. Nada más. Con do i. Al final. Sin el once. Porque. Es mejor así. Se ve más estético. Sin el once. Eh, le había puesto un once a todo. Porque alguien más tiene. Ese nombre. Pero bueno. Nos vemos chicos. Saludos.